CIVIL El TEC Te voy a dar la mano y te voy a hacer una foto Te voy a dar una foto Te voy a dar otra mano El TEC que te dé la mano y yo te voy a hacer una foto Te voy a dar tu voz ahí Sí, sí La están pasando mal a la chica Lo están pasando mal a la chica Está jodida, muy jodida Pero tú has tenido que entrenar un poquito antes, ¿sí? Pero tú has tenido que entrenar un poquito antes, ¿sí? No, no te puedes 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 No te lo puedes No te puedes No te puedes No, no.